I don't want to see you in that shirt ever again because I got you a new one Con eso hasta un hombre adulto puede llorar, pero no este hombre, vuelve a tu lugar lágrima Hey luchamanacos, bienvenidos a otro video, espero que tengan un feliz sábado Y como verán en el título nos ponemos en sintonía con SmackDown y su episodio semanal Cada vez más cerca de Extreme Rules 2022 Anoche fuimos testigos del regreso de Roman Reigns a SmackDown Y del que muchos fanáticos catalogan como uno de los mejores segmentos del año Si, estamos hablando del segmento de The Bloodline que abrió de hecho este SmackDown Hablando por completo del episodio, creo que tuvo un inicio cool con el segmento El main event estuvo muy bueno, el segmento de Drew McIntyre y de Karrion Kross también le metió al quito Vamos, fue un SmackDown bastante disfrutable, así lo pondría yo Pero vamos a hablar de todo en detalle Primero arrancamos con el segmento de The Bloodline Todo el stable salía al cuadrilátero incluyendo Paul Heyman, Sami Zayn Amigos, tengo que aclarar una cosa Cuando uno cataloga un segmento, brothers, no siempre tiene que ser un segmento violento No siempre tiene que tener una promo épica Para ser un segmento cool Yo creo que anoche nos dieron, hey, un segmento con emoción, tristeza, alegría Hermano, casi todas las emociones en un solo segmento Eso fue lo que ocurrió anoche Roman Reigns salía para dar su clásico speech de que lo reconozcan Los uso, hablaban de que ellos iban a ganar en el main event de la noche Solo Sequa reconocía a Roman Reigns como el jefe tribal Y cuando ya todos estaban marchando del cuadrilátero, Sami Zayn dijo Cut the music, corten la música del jefe tribal Y yo dije, este tipo está loco Cómo le va a cortar la música a Roman Reigns Empezó a hablar, a decir que The Bloodline, que los apreciaba mucho Por cómo lo habían tratado Y Roman Reigns procedió a decirle que se quitara la camiseta de The Bloodline Que no la iba a volver a utilizar Y ahí yo creo que todo el fandom de WWE quedó triste, decepcionado, preocupados Por lo que le iba a pasar a Sami Zayn Vamos, habían 4 contra 1 Luego de eso nos dan una sorpresa Y literal le arrancaron la camiseta a Jay Uso Con todas las ganas y toda la alegría del mundo Le arrancó la camiseta a Sami Zayn Solo para que el jefe tribal le diera un nuevo t-shirt de un uso honorario Y brothers, ahí se soltó todo el público a ovacionar a Sami Zayn Sami Zayn, aunque ustedes no lo crean Con su pendejada y media ha estado cargando SmackDown con esta clase de segmentos Con su personaje así tal cual Sami Zayn, hermanos Es de los más entretenidos de la marca azul Y yo creo que este segmento es una belleza De verdad, muy muy bueno Sami Zayn queda abrazándose con Roman Reigns Super feliz Y sí, yo creo que Sami Zayn va a afectar en algo a The Bloodline Pero yo creo que esto va a pasar lo más probable es que en Survivor Series Porque en este momento no es lógico que saquen a alguien de The Bloodline Porque en Survivor Series van a ser 5 seguramente Y Sami Zayn tiene que estar ahí Estamos hablando de los Usos, de Solo, de Roman Reigns Y obviamente tiene que estar Sami Zayn para que sean 5 No va a estar Paul Heyman Así que algo va a ocurrir ahí Todavía no sabemos qué es lo que va a pasar en Survivor Series Pero lo más probable es que vamos a ver a todos The Bloodline Y Roman Reigns sabe que tener a Sami Zayn Por lo menos es tener a alguien ahí Que va a recibir los golpes por ti Que va a tratar de ayudarte Y él lo necesita de camino a Survivor Series Eso es lo que pienso yo En algún momento Sami Zayn va a hacer su jugada Pero todavía no lo va a hacer Un gran segmento No sé si catalogarlo como el segmento del año Sería tal vez un candidato No lo sé Eso depende de ustedes Ustedes me dirán qué les pareció el segmento inicial de SmackDown Luego de eso veíamos el combate de Lacey Evans contra Liv Morgan Este combate tuvo simple y sencillamente una finalidad Tratar de mostrar de que Liv Morgan puede defenderse De que Liv Morgan tiene valía De que Liv Morgan tiene agresividad Para enfrentarse a Ronda Rousey en una Extreme World Match Para eso fue Lacey Evans intentó hasta donde pudo De sacar esa Liv Morgan agresiva Creo que lo lograron Al final se lleva la victoria a Liv Morgan Y el spot sobre la mesa Como para demostrar que ella puede hacerlo Y que no se va a echar atrás ante Ronda Rousey Al menos eso es lo que yo vi Que trataron de demostrar en este combate Va a estar difícil Va a estar difícil Ronda Rousey no es sencilla Y en un combate como ese Todo está en contra de Liv Morgan en este momento Ok, The New Day derrota al máximo male models Este combate también tuvo una sola finalidad Que es ver enojado a Max Dupree Como que verlo ya alejarse de ese stable No sé si Triple H quiera regresar a L.A. Knight No sé si quiera regresar a L.A. Knight No sé a qué personaje le quieran dar Pero poco a poco como que ya se está alejando Max De ese stable Como que no le está gustando A mí tampoco me gusta Pero eso sabemos que no fue una idea De Triple H al 100% Eso fue una idea de las últimas cosas Que dejó el señor Vincent Kennedy McMahon Así que lo más probable es que va a tratar De ir arreglando la situación Creo que L.A. Knight promete O tiene mucho más que dar Que estar en ese stable bastante raro Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades No puedes jugar Bien, Bruce Strowman se enfrentaba a Otis Y aquí todo el mundo esperaba una sola cosa Que el ring se destruyera La verdad fue una decepción para mí Que el ring no colapsara Brother, es Strowman Es Otis ¿Por qué no explotó el ring? O sea, yo esperaba O sea, pero tal vez fue eso Que ellos dijeron Y saben que Es muy predecible que explote el cuadrilatra Así que mejor no Otis se defendió bien Ante Bruce Strowman Y la verdad Se paró firme Digo, obviamente se iba a llevar la victoria a Strowman Pero yo digo que Otis No se la dejó sencilla Esto es para seguir demostrando la fuerza de Bruce Strowman Recordemos que él está proyectado como uno de los face de SmackDown Como uno de los top face de SmackDown Y bueno, eso es lo que quiere demostrar la WWE con este tipo de combates Hablando de todo un poco Por ahí salió otro nuevo código QR Con otra vez las coordenadas de donde se va a transmitir Monday Night Raw este lunes Así que es lo más probable que algo tenga que ver eso con posiblemente Bray Wyatt Ok, y hablemos del segmento de Karrion Kross y de Drew McIntyre Drew McIntyre reta a Karrion Kross a un strut match en Extreme Rules Aparece Scarlett Bordiux para responder al reto de Drew McIntyre Por ahí le sale Karrion Kross por la espalda Drew McIntyre se da cuenta y se van a los madrazos Aquí hubo un detalle Y esto lo confirmó Fightful anoche Que el segmento no salió como se esperaba que saliera ¿Por qué? Porque la flama que le tiró a Scarlett le falló No le pegó de lleno a Drew McIntyre Y entonces por esa razón tuvieron que improvisar todo lo que ustedes vieron Después de que ella lanzó eso Fue improvisado por ellos tres Y para ser así hermano ¿Qué tipo de profesionales son los tres? Porque la mayoría de nosotros ni se dio cuenta O sea, nos dimos cuenta de que falló porque WWE repitió en cámara lenta Para que la gente viera lo que había pasado con el fuego Pero todo lo demás fue improvisado Así que brother, de verdad Mis felicitaciones para Karrion Kross, Scarlett y Drew McIntyre Qué manera de improvisar en un show en vivo Cuando una cosa no sale Ya tú tienes que tener en la mente algo más Para tratar de solucionar ese problema Y lo hicieron fantásticamente Se fueron al final a los madrazos Scarlett le da un golpe bajo Karrion Kross aprovecha y lo deja tendido en el cuadrilátero Se confirma entonces la lucha de Strap Match Entre Karrion Kross y Drew McIntyre Este evento cada vez va tomando más forma A un Extreme Rules de verdad Ya vamos a dejar eso de Normal Rules en el pasado Ya está prometiendo mucho esta cartelera Ok, un combate rápido de Raquel Rodríguez contra Dakora Kai Por ahí fue como para ver a Chotzi tratando de ayudar a Raquel Ya la habíamos visto la semana pasada De que Chotzi ahora es Face y ya no es Hill Se lleva la victoria a Raquel Rodríguez Pero Damage Control Empiezan a golpear a todos A Chotzi, a Raquel Y digo, esto también es para Para seguir dándole victoria a Raquel Rodríguez Y para seguir demostrando Que Damage Control son peligrosas Que no se dejan así Tan rápido Que quieren ir acabando con todo el mundo Hasta que se enfrente Bayley con Bianca Belair Me imagino que ese va a ser el camino para Bayley Y así llegamos al main event de la noche Los Usos se enfrentaban a los Rolling Brutes A Butch y a Rich O'Lan Por los campeonatos indiscutidos en pareja Muy buen combate señores Tremendo combate Al final se formó un pandemonium Un desmadre porque salió de Imperium Atacar a Seamus Sami Zayn también estaba por ahí en el área Solo también estaba hermano Se formó un desmadre Pero el combate estuvo muy bueno Cada vez vemos más a Pit Don Y menos a Butch Eso me está gustando mucho Rich O'Lan Le está metiendo ganas A veces me preocupan los lances que él hace Las movidas Pero le está echando ganas a este chico Los Usos Como siempre muy buenos No hay ni siquiera que decirlo Un combate entretenido Un buen tiempo diría yo A mí me encantó la verdad Hasta el desmadre que se formó con Imperium Tiene sentido Porque Seamus se va a volver a enfrentar A Gunter En lo que va a ser La season premiere De SmackDown En el mes de octubre Creo que va a ser el 8 de octubre Si no me equivoco Se va a enfrentar por el campeonato Intercontinental Mientras tanto Los Usos Retienen sus campeonatos Era obvio Yo creo que Los Usos Y Roman Reigns van a llegar a Survivor Series Con los campeonatos Así que eso No hay que dudarlo No creo que nadie les pueda quitar eso La historia va Con que The Bloodline Tenga todos sus campeonatos En el momento Que llegue Survivor Series Y bien Así llegamos al final De SmackDown Como les dije Un SmackDown Entretenido Tal vez bajó un poco el ritmo En el medio Pero no fue tampoco Tan drástico Estuvo bastante pasable Bastante aceptable Muy disfrutable Y el segmento inicial Yo me quedo con el segmento inicial Y con la lucha del Main Event Puntuación para este SmackDown Yo le pondría un 8 Creo que lo disfruté bastante Y las 2 horas No se me fueron tan lentas Como antes Pero bien Digamos ustedes Que les pareció El segmento inicial de SmackDown Si ustedes dicen Que es un candidato A segmento del año En WWE O no lo es Tienen aquí sus comentarios Sus likes Porque Si llegamos a mil rápido Tengo otro video Que subir sobre la situación De Triple H Llamando al talento de AEW Quiero hablar de ese tema Yo sé que muchos de ustedes Quieren saber Que es lo que está pasando Déjenmelo aquí en los comentarios Dejen sus comentarios Y dejen sus likes Y vamos entonces A tratar de subir El otro video más tarde Nos vemos en una próxima oportunidad Recuerden que en el Wrestling Ninguna verdad es absoluta Les mando un saludo Y un abrazo a todos Hasta la próxima Se les pide He-Man Deseándoles Buena suerte Y buena salud Chau X X X X X ¡Suscríbete al canal!